¡Aleluya! Yo le amo, y le amo, yo le amo, y algún día su rostro veré, perfecta paz, tienen los que le aman, perfecta paz, tienen los que aman a Dios, ellos sabrán que de ti nada les falta, perfecta paz, tienen los que aman a Dios. Yo le amo, y le amo, yo le amo, y es la rosa de Sarón para mí. Le amo, y le amo, yo le amo, y algún día su rostro veré. Y algún día yo su rostro veré. Hermano Miller, y si nos vamos nosotros mañana o a la noche, pues nos vamos a ver allá más pronto, hermanos, amén. Estén conscientes de que nacimos, para Él nacimos. Si morimos, para Él morimos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad, tome su lugar, por favor, tome su lugar. Le doy gracias a Dios, hermanos. Usted no puede ponerse a pensar que en el tiempo de su vida, de mi hermano Miller, no pasaría por tragos amargos, por dolor, por sufrimiento. Claro que sí, todos, todos pasamos por esos momentos duros de aflicción y de tristeza, amén. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y con Él nada me faltará. Y aunque ando en lugares delicados pastos, Él me hará descansar. Porque estoy segura, hermano, estoy segura, que así como pasó en momentos duros en su vida, los pasamos nosotros también. Y todavía estamos aquí en esta tierra. Todavía no partimos, todavía no se acuerda del Señor de nosotros. Y nosotros no estamos confiados de que iremos con el Señor. Y yo le invito en esta tarde, si hay alguna visita aquí en esta iglesia, que no conoce a Dios, que no sabe para dónde va a ir cuando el Señor le llame a su presencia, si no lo tiene en su corazón, es momento de que se ponga a pensar, yo quiero ir para donde fue nuestro hermano Miller, porque él está en la gracia de Dios. Yo le invito en esta tarde, y solamente le quiero decir a la lucha, gócese con los que se gozan, y llore con los que lloramos. Y lloramos en nuestro corazón, porque ya no le vamos a hablar por teléfono, ya no lo vamos a ver, pero sabemos, aleluya, que en el momento cuando el Señor venga en su venida, a arrebatar su iglesia, estaremos con Cristo, y estaremos viendo a nuestro hermano Miller. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias a Dios le doy, y a mis hermanos Garza, que me dieron la oportunidad de decirles, quería decirles algo más, pero no es mía la noche, que es de Dios y de nuestra humanidad. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y de igual lugar a nuestra hermana. Gloria a Dios, qué hermosa reflexión, ¿verdad? Qué hermosa. Qué bonito es, hermanos, dice la palabra del Señor, todo lo que te viniera a la mano por hacer algo, según tus fuerzas. Porque al sepulcro donde tú vas, ahí ya no hay obra, ni ciencia, ni arte, ni sabiduría. Y qué bonito es oír a mi hermana, que el hermano hizo cuando él debió de hacer lo que Dios le indicaba. Él ayudó cuando Dios le indicaba que debía de ayudar. Trabajó por Cristo cuando Dios le indicaba que debía de trabajar, hermanos. Gracias a Dios, porque yo creo que es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Amén. Tenemos el tiempo de estar aquí y debemos de aprovecharlo. Y gracias a Dios, porque dice la palabra del Señor, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Y la recompensa no está aquí en la tierra, hermanos. Usted no espere una recompensa aquí. A lo mejor no va a recibir lo que usted espera. Pero mire, el hermano Miller no recibió recompensa aquí, pero yo estoy segura que allá recibió una gloriosa recompensa con el Señor, hermanos. Los ángeles recibiéndole, aleluya. Los ángeles llevando, hermanos, hasta la presencia de Dios. Y Dios recompensando el trabajo de sus manos. Porque cada uno, hermanos, vamos a llevar nuestra mano lo que hayamos hecho por Cristo aquí en la tierra. Entonces es una bendición oír estas palabras, de la que mi hermano Miller aprovechó el tiempo para trabajar, para ayudar, para hacer algo por la obra del Señor, hermanos. Y ahora, pues, su trabajo está siendo recompensado y está en un lugar mejor. Está en su hogar. Decimos, está en su hogar. Ahora sí está en su hogar, hermanos. Y nosotros creemos que cuando vamos a la casa y decimos, estoy en mi casa. No, esa no es mi casa ni la casa suya. Nuestra casa está en el cielo, hermanos. Está allá. Y hasta que lleguemos allá, vamos a decir, ahora sí estoy en mi hogar. Aleluya. De aquí nadie me va a sacar ni me va a mover. Porque estoy en la casa que Cristo fue a preparar para que yo estuviera junto con Él en la morada celestial, hermanos. Si es de que es un ánimo que Dios nos da a través de este testimonio y pues vamos a trabajar y a seguir adelante glorificando el nombre del Señor. Qué bonito es ver, ¿verdad? Que nuestra vida aquí es temporal, pero la aprovechamos, hermanos, para bendecir la obra, para ayudar y para ayudar a aquellos que necesitan. Y qué bonito es que, mire, cerrando los ojos aquí, los abrimos allá. Pero los abrimos coronados de victoria, hermanos. De victoria. Amén. De bendiciones. Y qué hermoso es el Señor. Y por eso es que en esta tarde le damos la honra y la gloria a Dios. No sé si el hermano Ron tiene unas palabras con su hermano que nos visita aquí en esta noche. No le bendiga. Es el hermano del hermano Ron. ¿Y quieres pasarlo a presentarlo y a decirnos para la noche? Mucho gusto a los hermanos que están aquí. Voy a estar en otro mic, pues, para cada vez de los hermanos que no saben inglés. Le da mucho gusto a los hermanos que están aquí esta noche con mi hermano. Y gracias, hermanos. Claro que ustedes pudieron venir aquí. Gracias. Gracias. Hermana, ¿quieren decir algo? Amén. Gracias. Thank you for allowing me to be here today. I'm here to honor my father and my father in heaven. My son Ben is here to report all of you for my sisters because they couldn't be here today. The Lord called my father in Berlin to Texas to minister here. My earliest memory of my father was in Matamoros. South of Brownsville. Sur of the Brownsville. I was five years old. In 1965, he was preaching in a church he had helped to build with his own hands. And since then, he has tried to serve the Lord. He went through a dark time from 1966 to about 1979. But in 1979, he gave his life to the service of the Lord. And he has persevered. He has not stopped since then. My dad was a great man. My dad was a great man. But I don't mean great in the sense that the world, what the world says is great. I mean great in the way that God says great. Look with me in Matthew 5, chapter 5. This is the way my father lived. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This doesn't mean lacking in spirit. It means a humble spirit. A humble person. My father understood that he needed God. That God was everything. That Jesus was all that he needed. Blessed are those that mourn, for they will be comforted. My father mourned sin. He knew his own sin. He knew his own brokenness. And that motivated him to be compassionate. And to love everyone around him. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Go on, it's going to be. It's not long, but. My father, our father, hungered and thirst for righteousness. And finally, blessed are the pure in heart, for they will see God. My father could see God in a way that other people couldn't. He could see God working in their lives and people. And so the things of this world were not important to him. He didn't care about impressing people. He cared about loving people. So my father was a great man, not because he is great, but because he followed the one who is great, the Lord Jesus Christ. In 1 Thessalonians 4.16, it says the Lord himself will come down from heaven with a loud command. And with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise. We will all rise. We will all rise. Someday together, we will all rise. We will all be together again with all the people that we love, that we have lost, to death. Because death has no power. Only Jesus has power. We will all rise with Jesus. Thank you, Lord Jesus, for taking our Father home to you. We know he is with you. We look forward to the day when we join him to serve you before your throne. But until that day, Lord, help us to serve one another. Because the days are short. Let's not have any conflict. Let's not be angry. Let's make peace. Let's live every day with no regret. So that someday, Lord, you can call us faithful. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Buenas tardes. Voy a hablar en inglés primero para la familia y después de la diciendo las palabras para toda la iglesia. I met your father about 12 years ago. And he was, well, I met him through my wife. And he was our, for our wedding king, he helped us in our wedding. And like you said, he was a great man. He led, he led to an example. And one month before he passed, well, first let me say, I never knew my father and my grandparents or parents either. And I was talking to my wife about a month ago and I was just thinking and saying, you know, I want to have that. I want to have grandparents. And, you know, if I could pick who it was, it would be him. I would like to go visit him, you know, and just adopt him as my grandfather because I saw something in him that, like you said, it was God. There was a lot to follow in his steps and he would be missed dearly. Conocí al señor Miller hace como 12 años. Él fue padrino en nuestra boda de Pascal. Y siempre me gustó mucho su manera de ser, su manera de hablar. y hace un mes le comentaba a mi esposa y decía, me gustaría ir con el señor Miller y adoptarlo como mi abuelo. Él y a Berta. Este, por una cosa u otra no lo hice. Lo hice. Lo hice lo hice lo hice y no lo hice un mes hace cuando pensé sobre eso por una cosa o otra no conseguí ir a su casa y decirle lo que me sentía. y estaba tan cerca y cuando recibimos las noticias eso es lo que me recuerdo. No ir y decirle cuánto me aprecio. No tuve la oportunidad de decirle cuánto lo apreciaba y eso es lo que voy a llevar conmigo. Es importante que le demostremos a las personas que amamos, las personas que nos importan que les digamos cuánto los queremos, cuánto los necesitamos porque quizás cuando queramos hacerlo no vamos a tener esa oportunidad. It's so important to tell the ones we loved how much they mean to us because we never know when God may call us or may call them and we won't get that chance. We love your Father and He will be missed so much. Queremos al señor Miller y lo vamos a extrañar mucho. Yo sé que todos ustedes tienen algo que decir de cómo tocó sus vidas. Esa es la forma que él tocó la mía de que me hubiera gustado que él fuera mi abuelo y bueno es lo que puedo decir del que me dejó muchos consejos y voy a tratar de que he lo que he le que a lot of a lot of lessons for me and I will follow through them thank you God to Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se perda, más tenga vida eterna Hermano Ron Dios te bendiga, hermana Lissi Dios los ama y Dios está con ustedes Mi nombre es Matilde Gómez Conocí al hermano Miller, verdad, desde el año de 1999 Estoy delante de Dios, hermanos Este, para mí el hermano Miller era un varón noble un hermano respetuoso un hermano noble, respetuoso, educado siempre recibiendo buenas palabras de mi hermano buenos consejos de mi hermano Miller, de mi hermana Alicia de mi hermana Berta, perdón conozco años, tengo años si no me equivoco, 10 años de conocerlos le doy la honra y la gloria a Dios por darme la dicha de conocer a los hermanos Miller el hermano Ron ha sido de bendición para mis hijos que eran unos niños en aquel entonces y ahorita son unos jóvenes la hermana Alicia también de mucha bendición como lo fue el hermano, verdad le doy gracias a Dios porque aún que no está el hermano aquí él dejó grande huella en cada uno de nosotros mi pastora la pastora Carmen Molina a sus manos llegó un papel de muchas verdades verdad que escribió el hermano el hermano Miller donde llegó ese papel a las manos de mi pastora y luego llegó a mis manos por la misericordia de Dios Dios me ha concedido ser evangelista y este y en ese papel vienen muchas verdades el hermano Miller escribió ese papel donde dice Dios no está muerto lo escribió en español y en inglés y ese papel se ha destruido aquí en Laredo, Texas para honra y gloria de Dios ese fue el legado que dejó el hermano Miller y le sabemos que está con el Señor verdad a Dios Jesús sea la honra y la gloria le doy gracias a Dios por haber tenido un hermano tan lindo como fue el hermano Miller también le doy gracias a Dios porque me concedió hablar con él en este mismo año unos meses atrás me lo encontré en la en por la Corpus Christi en una farmacia hermano Miller nos pusimos a platicar reconozco delante de Dios y Dios es testigo que era un varón temeroso de Dios era un varón que le gustaba decir la verdad y que hablaba la verdad es todo lo que puedo decir Dios bendiga a la familia Miller sigan adelante sabemos que el hermano no está muerto sino está en Cristo Dios los bendiga hermanos y sigan adelante gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios que el Señor les bendiga este me doy gracias les doy gracias a todos por estar aquí acompañándonos este les pido la disculpa mi sogra no pudo estar aquí porque no pude caminar me siento mal y mi otro cuñado se quedó a cuidar pero yo no nos quiero decir que hace tres años atrás se me fue un padre perdí a mi padre y ahora voy a perder otro padre tres años tres años tres años mi esposa me gustaría decir Evan que ella perdí a su padre tres años y ahora ella perdí a otro padre que es su padre que es su padre yo sé que él está en el mejor lugar él fue un padre para mí él nunca me regañó desde que me casé con mi esposo trece años que tenemos nunca me regañó nunca siempre siempre me daba buenos consejos nunca me llamó la atención siempre andábamos juntos íbamos a la tienda juntos con mi niño y él y le doy gracias a Dios porque no lo dejó ochenta y cinco años y yo sé que él está allá con el señor pero es muy duro it's real hard for her she wants to tell you that her father was like a father for her she always gave her good counseling never got mad with her loved her helped her out with her his grandson the little one of us and he always you know it's hard for her because you know she was like a father figure for her too es muy duro porque que extraño lo que él me decía cuando se levantaba lo que él hacía y por eso les puse estas oraciones para que me ayuden a orar que el señor nos dé la fortaleza que necesitamos porque si es duro cuando uno está acostumbrado cuando uno está viviendo juntos por trece años es muy duro pero yo sé que un día lo voy a ver ahí va a ganar el cielo a él y a mi padre mis dos padres que ya tengo en el cielo gracias a Evan por venir it sure says thank you for coming Evan at this time that our father and Benjamin also want to give thanks that you came home and all of you it is to be able to gain and bear a love and I want to say that my pastors have also been other fathers for me because no nos han abandonado ahí en el estado desde el día que se hizo mi suegro ahí en el estado apoyándonos y le doy gracias a mis pastores que Dios les bendiga gracias 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 porque puedo decir yo de mi padre mi padre como dicen la gente americana un role model he was a role model era un padre que siempre ponía Cristo dinero he would put Christ first ahead of him he cared about people who didn't have enough la gente que no tenía siempre quería ayudarles de una manera otra puede ser que que voy a extrañar the thing maybe the most that I'm going to miss about mi padre is that he was a very compassionate person a person a person that always believed in God he always gave me good counseling and I'm just half of him I hope to become like him be like him and I hope that that I can be like him there's a lot of shoes to fill up I hope I hope that I hope I hope be like my father because my father was a man that always always things of me come I hope I hope tenía algo para decirme de Jesús o un versículo o un consejo yo nunca miré mi padre maticir o mirar vino o mirar cerveza o mirar vicios en la casa yo no entiendo padres que que no quieren a sus hijos deben de no los comprender ¿no? 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 I was telling the congregation that I never saw her father either curse or drink or smoke in our home he was a very compassionate man he always had a verse to come out with he always had a thought to come out with I hope that Gail or Crystal or watching this will understand that always he had something for them too and for heaven too I'm not crying because our dad's no longer here I'm crying because I miss him his spirit and his soul he's not here no longer with us but he's with Christ already and I know he's there the day when I look at him I was looking at him I was looking at him at him when he was when he was in the house he was at 7.45 my father se murió at 7.23 de la tarde ese viernes no podía creer cuando me dijeron esa noticia me sentí que mi mundo se acabó en ese momento pero es de gracias a Dios que que Dios me habló y me dijo son your father is not dead he's just sleeping he's with me I'm your father also if your father has died of this earth I'm your other father I'm the one that's going to give you peace in your heart y cuando yo sentí eso hermano que Dios me dijo eso que que es mi otro padre puede ser que mi padre espiritual ya no está aquí en esta tierra ya no está pero Dios me dio la fortaleza y me dijo mi hijo no llores él no más está dormido un día lo vas a ver lo quieres ver sigue sus pasos tú lo vas a poder ver mi padre siempre ayudaba como Manateyes Manacarmen hasta Sam López los hermanos de aquí puede ser que no los les falló ayudar también a ellos puede decir pero mi padre era un hombre que conoció a Junior hablaba con Junior su hijo nuestro pastor siempre lo miraba te quiero decir Junior que mi padre siempre te ese muchacho es un buen muchacho te miraba mucho por un joven también Ismael otro muchacho aquí que que también siempre lo miraba estos muchachos tienen algo especial como los muchachos diles siempre me decían yo les decía si también también las hermanas de nuestra iglesia de Maracarla gracias hermanos que están aquí no estoy llorando porque mi padre ya no está aquí pero porque los traigo eso es todo y gracias hermanos que están aquí ahorita esta noche por recordar a mi padre gracias hermanos por estar aquí también hermanos ustedes dicen que mi padre siempre lo siempre tenía algo bueno decir de ustedes hermanos siempre los quería mucho siempre decía algo bien de ustedes siempre me decía como los manos dejen en una iglesia en una esquina que es peligroso pero estar ahí predicando la palabra de Dios it es amazing our father had a lot of ministries working and helping and admiring in many ways I just hope that God gives us the peace in our hearts especially me and my mom and you Evan also and Crystal and you Benjamin he always he always he always thought about you to your grandpa he cared about you all his grandsons and granddaughters too he used to always call you guys he never missed calling you I just know that he's in a better place I've been I don't think it's to hope and pray that someday we'll be able to be with him and I do believe we will see him again and he wants our crowd to be reunited that was the thing one of the most to keep in touch chau Dios los bendiga hermanos gracias que están todos aquí y que gracias por todo hermanos de veras de mi corazón de mi familia parte de él también de mi familia porque somos toda una familia su gran el demonio mi papá que siempre decía era hacer morbol si The biggest mistake of my dad was, he always said it was to be a Mormon, but you're not. He says he thanked God he knew the Lord Jesus Christ, as he said. Gracias a Dios que conoció Jesucristo, gracias a Dios que conoció Jesucristo la verdad, que se todo su corazón, no a ese Joseph Smith y toda esa gente que cree que van diciendo sus profetas y todo eso, que conoció la verdad, que conoció Jesucristo el corazón y siempre decía algo a la gente, hasta le decía a esa gente, he used to have arguments with the Jehovah Witnesses and the Mormons. He can imagine. And he would win. Oh yeah, he knew his Bible very well. Sabía de su vida muy bien y no lo convencían para nada. Hasta la gente esa se salía mejor de nuestra casa para afuera. ¿Por qué? Porque él sabía de la verdad de Jesucristo. Y esa es la raíz que me dio a mí y pasárselo a mi hijo, a mi hijo Junior, que está chiquito, y ni otro hijo que viene adelante. Nomás les pido sus oraciones, porque hay niña, 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 ya también, otra pareja. Hernando también. Y todos los hermanos que no lo conocieron, puede ser que la gente aquí de nuestra iglesia no nos conocieron, pero conocen de nosotros. Y mi padre, si podría estar aquí vivo, estuviera diciéndoles, sigue adelante en Cristo. Sigue adelante. Porque ese era su mensaje. Nunca vean de la palabra de Dios. Nunca miren para atrás. Miren para adelante que hay en el futuro. Y crean principalmente en Él. Y creen en el Señor, Jesús Cristo. Porque eso es lo más importante que vamos a tomar. Porque no nos vamos a llevar carro, no nos vamos a llevar casa, no nos vamos a hacer nada. Es importante que nuestro corazón esté en Jesucristo. Porque si no tenemos eso, no vale la pena tener nada. Si no tenemos la palabra de Dios, si no tenemos la palabra de Dios, si no tenemos la palabra de Dios. Pero lo más importante en nuestro corazón es que hay en Jesús en nuestra corazón y en la palabra de Dios. because that's the most important we're going to take when we die from here not the clothing not what we have gracias hermanos los quiero mucho todos ustedes que vinieron y gracias y les pido sus oraciones en cada uno de ustedes hermanos no se olviden de nosotros los queremos en el nombre de Jesús como hermanos y como somos hermanos gracias por todo muchas gracias no habrá sombras en el valle de la muerte cuando deje de mi vida el batallar y cuando oiga del Señor el llamamiento ya llevándonos con él la descansa sombras nada de sombras al dejar el mundo de dolor sombras nada de sombras cuando al cielo llegues vencedor no habrá sombras en el valle de la muerte si su fe depositaron en Jesús pues irán pues irán para vivir por las edades porque incluso redimirlos en la cruz sombras 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 nada de sombras al dejar el mundo de dolor sombras nada de sombras cuando al cielo lleguen vencedor no habrá sombras habrá sombras en el valle de la muerte pues su gloria pues su gloria y majestad las destruirán y las huestes redimidas con su jefe a las cercas pasiones entrar sombras nada de sombras al dejar el mundo de dolor sombras nada de sombras cuando al cielo llegue vencedor ya gloria de Dios este es un vencedor ¿verdad? ya está con el Señor en victoria y pues solo quedan las cenizas ¿verdad? los restos pero así es hermanos la vida es corta y la muerte llega y llega cuando menos no lo imaginamos y llega a adultos a jóvenes a niños por eso es que tenemos que estar preparados para cuando llegue la muerte quiero que vayan conmigo hermanos al Salmo 90 voy a abrir mi Biblia voy a leer todavía caminar todavía alabar a Dios todavía aleluya ayudar a los ministerios todavía hermanos llevar comida a esa edad todavía él ayudaba a la gente que necesitaba a la edad de 80 85 años y no murió en un hospital hermano no murió ahí hermanos con oxígeno y con tantas cosas hermanos murió salió de su casa a dar donación y cuando estaba y cuando estaba llegando a dar donación vino la muerte y lo tomó pero saben que él estaba listo para irse con su Salvador cuando dice gloria yo creo que en ese momento dijo Señor yo estoy en tus manos si este es el momento que tú vas a llevarme estoy listo para ir contigo amén esa fue la oración de nuestro hermano que bonito amén yo me gozo porque el Señor vino y en ese momento el Señor tomó su espíritu y se lo llevó y quedó solo su cuerpo amén la gloria a Dios pudo haber durado más porque se veía fuerte se veía resistente se veía todavía ligero yo lo vido yo lo vido lo vía lo vi una vez en Guadalba caminando como si nada además yo creo que estaba más sano que yo porque el mío en todos los huesos me duele la riuma y me duele la cítara ¿cómo se llama? la tríptice la siática la tibia la tibia el peronítice ya me duele todo hermano de veras y apenas apenas tengo 57 los demás en el 85 pero él tomaba mucha vitamina y todo se cuidaba mucho pero yo creo que estaba más sano el que yo pero ¿saben qué más? Dios dijo hijo es tiempo que estés conmigo es tiempo que vengas a estar conmigo te necesito aquí conmigo y Dios como dije ahorita se lo llevó porque él tiene el poder para llevarnos cuando él quiera llevarnos pues decida llevarnos entonces dice en el verso 12 enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? sabía si nuestra vida es corta hermanos y si vamos rumbo a la muerte y si vamos a encontrarnos con la muerte no sabemos cuando no sabemos cuando pero vamos caminando porque no vamos a encontrarnos con ella cada día vamos a ir a un encuentro con la muerte entonces dice el salmista digan ustedes pueblo de Israel díganle a Dios que les enseñe a contar sus días porque sus días son breves ¿me están oídos hermanos? sus días son cortos hermanos nuestros días son cortos ¿cuántos días de la mañana? nuestros días son cortos entonces tenemos amados hermanos que pedirle a Dios diligencia para emplear lo mejor posible los días que Dios nos concede a ver hermanos tenemos hermanos que aprovechar los días que Dios nos da para agradarle a Dios caminando en la voluntad de Dios a ver hermanos y gloria a Dios por otro hermano ya estamos oyendo los testimonios que hacía hermano ayudaba y tantas cosas y yo conozco personas hermanos así vamos a hacer algo productivo vamos a hacer algo bueno vamos a hacer algo que valga la pena hermanos para que cuando venga la muerte podamos nosotros estar contentos y decir Señor si es tu voluntad llevarme ahora no voy a despedirme de nadie me estás encontrando aquí de todas maneras estoy preparado para irme contigo tengamos hermanos amados la satisfacción de irnos con el Señor enséñenos a contar nuestros días que son tan cortitos que traigamos al corazón sabio enséñenos a andar sabiamente en tus caminos hermanos entonces si la vida es tan breve si la vida hermanos amados es tan corta y si estamos caminando rumbo a una cita con la muerte tenemos que estar preparados nada está oculto delante de la presencia nadie puede ocultar nada en su corazón que Dios está mirando todo él es el que escudriña y anota en sus libros todas las cosas que usted y yo hacemos vale más que empecemos a hacer cosas que agrañen a Dios cosas que glorifiquen en nombre del Señor amén hermanos cosas que den la gloria a Dios amén hermanos miren gloria al Señor yo conozco estamos nosotros teniendo el trabajo de estar yendo al otro lado y y y y llevar alimento para allá que bueno y toda la iglesia está comprometida tenemos una caja con juguetes para llevar a México hagamos algo que glorifique el nombre de Dios hermanos amén porque no todo el tiempo vamos a estar o tener la oportunidad de ser útiles para los demás nuestro hermano hizo su parte hermanos hay que hacer la nuestra ya no está entre nosotros pero nos dejó un buen ejemplo amén hermanos como decía el hermano Ron mi padre me dejó un buen ejemplo y yo voy a seguir el ejemplo que él me dio voy a ser un hombre de bien voy a ser un hombre que aprovechó el tiempo como su papá lo hizo queremos en esta noche decirle a Dios Señor gracias por la vida que tú le diste a nuestro hermano gracias por ese amigo por ese padre que tú le diste a nuestros hermanos pero a ti te plació llevártelo y sea esa tu voluntad así como en los cielos también en la tierra Señor enséñanos vamos a ser sabios porque la vida es muy corta amén hermanos yo le digo a mi hijo hace poquito tenía 18 años 17 ya tienes 22 al rato vas a tener 28 30 y no sabes para vas a seguir la vida vas a seguir tienes que aprovechar el tiempo en hacer algo útil en hacer algo que glorifique el nombre de Cristo es bueno que tengas metas es bueno que seas un buen doctor es bueno que trates de ser un buen psicólogo es bueno que trates de ser un buen licenciado que te fijes metas pero es bueno también que busques a Cristo y hagas algo para Él amén hermanos vamos a hacer cosas que glorifiquen al Señor no lo digas pronto hermano ya no está amén es el polvo es el polvo nada más y dice un canto eres polvo nada más nada es tuyo ¿qué? nada tienes nada es tuyo ¿qué? eres polvo y nada más hermano ahora está en la presencia del Señor y gloria a Dios porque está en la presencia del Señor amén hermanos vamos a poner el sinfile y vamos a dar gracias mi Padre Santo la presencia del Señor 2 3 2 2 2 2 4